Yo he escuchado hablar a personas que han dicho yo estoy bien mientras no me tocan pero si a mí me tocan entonces me debilito y respalo mientras no me tocan todo va bien pero si me tocan no me controlo ¿Qué hacemos cuando te tocan y ya no tienes control? ¿Qué hacemos? En José podemos ver hermano algo porque hay algunos que dicen que pastor fácil es hablar pero otra cosa es que usted lo viva un joven me decía usted sabe lo que se siente cuando uno fuma la marihuana, la pasta, sabe lo que se siente y yo le digo tú sabes lo que se siente cuando uno adora a Dios usted sabe lo que es la marihuana me decía y tú sabes lo que es la presencia de Dios nunca vas a comparar el que siente la presencia de Dios no lo cambia por una cerveza ni por un rato de placer no miramos atrás por eso, miramos hacia adelante a su nombre sea la gloria en José podemos ver en él que José realmente no tenía condiciones para vencer José era una presa fácil el diablo dijo este lo hago caer rapidito porque número uno te aseguro que el diablo le decía tus hermanos te han vendido tus hermanos te vendieron entonces en otras palabras le decían tú no tienes familia estás solo qué cosa, qué más no tenía José José no tenía familia José además no tenía pastor no iba a ninguna iglesia no cargaba Biblia se sentía solo, solo, solo y usted sabe que es ahí donde uno ve la condición espiritual de una persona qué hace cuando está solo qué miras en el celular cuando estás solo qué conversas en el WhatsApp cuando estás solo cuando nadie te ve, qué hablas qué dices ahí se ve la realidad lo que cada uno tiene por dentro porque cuando estamos todos juntos todos levantamos la mano y todos somos aleluya pero cuando estamos solos algunos hacen trampas engañan caen en adulterio todos lo hacen en su soledad que el Señor los reprenda José tenía otra parte José no era de barrio no tenía escuela de barrio era sano o sea era un hombre sin experiencia la mujer de Potifar era una serpiente se movía como la gata Carlota Joshua Joshua mira me ha salido un granito acá y los esclavos tenían que pásame el trapito por acá ahora por aquí y José estaba ahí acaso José no era José no era gay José era un macho macho acaso no sentía ganas y en la noche decía señor ten misericordia esta mujer esta diabla hasta que me enamora qué hago yo y Potifar venía José qué bien eres el mejor en la casa y me da ganas de decirle a su marido pero no me va a creer pero qué lo llevó a José a la victoria vean el verso 7 dice no puso la mirada y le dijo duerme conmigo pero en el verso 8 dice él no quiso qué cosa hizo José dijo no en otra versión dice que él rehusó en el versículo 10 dice hablando ella José cada día y qué hizo José pero José no escuchándola eso no escuchándola qué le diría papito mi amor y él no escuchaba no le hacía caso no escuchándola qué tiene que hacer no escuches cuando te llame la diablo esa no escuches cuando te llame el diablo ese no lo escuches no hable no dice que la llamaba le insistía para acostarse con ella para estar con ella y él decía no 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 y le hablaba y le hablaba y no hacía caso y no hacía eso es lo mejor que hay no hacer caso ni al diablo ni a la diabla ni a quien venga puesto tu mirada en Jesucristo en el autor y consumador de la fe y entonces cuando esta mujer ya lo agarra y ya se le pega y le jala la ropa yo para todo lucho no sé si yo me pude equivocar pero en qué momento le sacó la ropa la mujer a José porque José no es que se la rompió tuvo que haberse quitado la ropa quizás en un momento José dijo ya no ahora sí ya no ya 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 casi y a la hora que ha soltado la ropa dijo no no porque para que usted se dé cuenta que uno tiene hasta tiempo para correrse y dice huyó y cuando huyó dejó la ropa que como huyó con que ropa huyó sin ropa José se la sacó quiere decir que estaba ya ya casi así ya caigo ya ya no ya no 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 mis sueños mis sueños mis sueños no puedo perder mis sueños mis bendiciones no las puedo perder no tienes que luchar tienes que correr no mires atrás no importa que tan grande sea la tentación no vaya no lo hagas cuando venga el ataque si uno es pastor no puedo no es la obra la obra el ministerio las almas no 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 y tú cuando venga el ataque dios 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 tiene planes conmigo yo no voy a perder todo lo que tengo por un rato no 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 huye entonces corre córrete córrete y que no mires atrás corre avanza el clímax de su defensa es que huyó y salió satanás que el señor lo reprenda intensifica sus ataques contra nosotros y nosotros debemos de aumentar nuestras defensas nuestra resistencia en primera de corintios 6 18 dice huí de la fornicación huye hermano yo atiendo muchos jóvenes atrapados en pornografía y se pasó en un ratito que yo entre el celular lo veo y digo no 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 y ya lo abrí y ya cuando lo abro lo veo pero un ratito pero ya lo miré y ya me me siento mal me siento mal pero para que lo abres no lo abras yo no quiero pero 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 nada no mires rom cierra los ojos no lo mires quédate así tú puedes hacer lo que quieras tú tienes que buscar la manera de decir no es que es que no puedes decir no puedo si puedes Dios te ha dado autoridad los doy poder dijo Jesucristo de hollar serpientes y escorpiones ninguna fuerza del enemigo los dañará usted quiere vencer si pastor usted tiene que vencer orando ¿por qué? porque Jesús dijo separado de mí nada podéis hacer si no tienes a Cristo no puedes el que no tiene a Cristo no puede ni orar porque ha dicho nada puedes hacer nada ni orar ni ayunar por eso lo primero que tiene que tener es a Cristo tiene que recibir a Cristo y Él te va a dar la victoria por eso que el apóstol Pablo decía todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece la vida del cristiano no es un paseo cómodo es una lucha diaria de vida o muerte pero quiero decirle de grandes victorias el diablo huye el diablo se va cuando la lucha es más fuerte más fuerte más fuerte y tú no oras desgraciadamente serás derrotado si no mantienes una vida de oración en Santiago 4.7 dice resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros o sea resiste resiste y el diablo huirá resiste y el diablo huirá pero quiero decirles algo siempre decimos lo mismo la Biblia dice resistir al diablo y el diablo dirá pero ¿cómo lo resistes? con el verso 8 porque no solo dice resistir al diablo sino dice también acercaos a Dios y él se acercará a vosotros y él se acercará a vosotros estas dos cosas van de la mano podemos resistir al diablo y ser victorioso solo si nos acercamos a Dios en oración en oración hay que acercarse a Dios y él se acercará a nosotros ese es el camino de la victoria no puedes sanar tu tristeza si no te acercas a Dios acercaos a Dios y él se acercará a vosotros y te acercas en oración ahí está la victoria Jesús dijo venid a mí todos los que estáis trabajados cargados cansados yo los haré descansar ¿qué te ha estado diciendo el diablo? ¿qué has sentido últimamente? ¿qué desánimo te ha metido? ¿qué tristeza te ha dado? es que yo no puedo acércate a Dios y él se va a acercar a ti acércate de estar con los brazos abiertos es que tú con tu fuerza no vas a poder pero con la fuerza de Dios necesita la ayuda del Espíritu de Dios necesita la ayuda del cielo separado de mí nada podéis hacer el Señor ha dicho venid a mí digo el Señor todos los que estáis trabajados cargados cansados yo los haré descansar no 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 en la